Y para ampliar ese tema me comunico con Daniel Crespo, analista internacional y profesor de las Universidades de San Francisco de Quito y SEC. Un gusto acá tenerlo. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. ¿Qué lectura le da lo que está pasando dentro del Partido Republicano? Bueno, lo que estamos observando en este momento es algo sui generis, porque tenemos un antecedente muy lejano en el tiempo, a mediados del siglo XIX. Esto es algo que no es habitual en la política de los Estados Unidos y que es que justamente dentro del partido que tiene la mayoría y donde por supuesto tiene que venir el presidente de la Cámara, que es un puesto bastante importante, que es el tercer puesto en jerarquía dentro del gobierno de los Estados Unidos, por detrás del vicepresidente y del presidente, pues se vea bloqueado por los intereses de una facción dentro de ese mismo partido. Como digo, es algo que sí tiene antecedentes, pero antecedentes muy lejanos en el tiempo. Entonces, evidentemente esto nos lleva a la pregunta de qué es lo que está pasando para que se esté dando una situación así. Y en un momento donde la polarización entre demócratas y republicanos ha llegado a un punto muy visible, de alguna manera la forma en que se ha identificado al ala más radical, como el trumpismo, muy contraria y muy cuestionada desde la campaña electoral que llevó al presidente Biden. No nos olvidemos también lo que pasó. Estamos a un año, estamos llegando a un año de lo que sucedió en el Capitolio en el momento de las elecciones. Esa tensión sí ha estado muy presente, pero lo que nosotros no esperábamos es que las tensiones internas del Partido Republicano deriven de lo que estamos viendo. Totalmente de acuerdo con ello y creo que ese ha sido un ejemplo, un escenario más que claro de lo que viene pasando dentro del Partido Republicano. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían los escenarios? Es decir, que Kevin McCarty ya desista de ser el líder para este puesto de los republicanos para presidir la Cámara de Representantes o también tenían otras alternativas, no sé. Bueno, lo primero es que se pueden mantener las negociaciones y el proceso de votación es continuar. O sea, de hecho hay un récord de 133 intentos y McCarty ya dijo el martes que él está dispuesto a romper ese récord. O sea, él va a continuar presionando por un puesto que considera que le corresponde porque tiene el apoyo mayoritario del Partido. La posibilidad de que surjan nuevos nombres como puede ser el de Jim Jordan o el de Scalise está ahí también presente. Pero aparentemente McCarty va a tratar de continuar. La relación, ahí la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? McCarty tiene una relación un poco ambigua, complicada con Donald Trump. Hace un año exactamente, cuando sucedió lo que pasó en el Capitolio, pues McCarty fue muy crítico con Trump a pesar de ser justamente parte de esa ala más conservadora, más próxima al trompismo. Luego se reconcilió con Trump y desde entonces ha sido una de las caras más visibles del área trompista del Partido Conservador. Pero justamente parece que esa ambición de poder, que esa personalidad fuerte de McCarty, de alguna manera termina chocando con un Trump a quien no le gusta que le brillen cerca, un Trump al que le gusta tener una serie de partidarios que cuestionen muy poco sus posiciones. Entonces parece que hay también un choque a nivel personal. Sin embargo, no nos olvidemos que es muy importante recordar que el expresidente Trump, el expresidente Trump, perdón, el día de ayer, llamó justamente a estos radicales, a esta veintena de representantes algo díscolos que den su apoyo a McCarty. No sé si tanto será un saludo a la galería, un intento de demostrar conciliación con el establishment del Partido Republicano, pero lo importante es que lo hizo. De alguna manera está mandando un, si se quiere ver así, un mensaje de conciliación. Totalmente de acuerdo. Y definitivamente Donald Trump generó también algún tipo de comentario dentro de algunos congresistas porque quería influir en esa aladura, que esa aladura se mantiene, más o menos son 20 votos. La pregunta es qué pasará en estas rondas, cuántas rondas se necesitan. Eso no pasaba, digamos, en 100 años. Y esto también demuestra que se está debilitando al Partido Republicano y quien se está fortaleciendo, Partido Demócrata, que se presenta ya como un partido más serio, más sólido, más estable. No sé si también tiene el mismo análisis. Bueno, en efecto, esto debilita mucho. Estoy muy de acuerdo. No debilita mucho la imagen del Partido Republicano. ¿Y a Donald Trump también a la vez? Por supuesto. O sea, yo creo que lo que ha pasado a partir del proceso electoral de medio término no ha sido favorable para Donald Trump. No nos olvidemos que se habló mucho de la... Y de hecho hablamos justamente aquí en este espacio de la llamada marea roja. Y esa marea roja no se vio. Si bien los republicanos lograron recuperar el control de la Cámara Baja, no lo hicieron con la fuerza y la contundencia que esperaban. Y se puede leer como un fracaso el que no hayan obtenido el Senado, ¿no? Donde nuevamente se quedaron con un voto o por fuera de poder controlar el Senado. Entonces, todo eso no favorece justamente a esa ala más dura, ¿no? Identificada con Donald Trump. Y más bien ha hecho que los republicanos moderados vean que la imagen de Donald Trump ya no es precisamente algo que más bien les dé votos, sino que ya comienza a apartar a votantes un poco más tradicionales, un poco más moderados, que no se sienten identificados con esta forma de hacer política de Donald Trump y con algunos representantes cada vez más radicalizados hacia la derecha de los que están asombrados del Partido Republicano. Sí, muchos incluso están opinando que eso también se debe a un choque personal, más que es político, personal. Bueno, tal vez no le cae bien pues el señor Macario y también hay diferencias pues básicamente que ya también se sostienen con el tiempo. Importante lo que va a pasar, vamos a estar expectantes de estas rondas de votaciones. Vamos a ver hasta cuándo. Si me podría aclarar eso, ¿hay un límite de rondas o es hasta qué? Vamos a seguir entonces viendo rondas y rondas de votaciones y si es que ya no consigue puede ser que incluso de un paso al costado para nombrar otro líder. Eso podría pasar también, ¿cierto? O sea, las votaciones van a continuar hasta que alguien salga elegido presidente de la Cámara. Como digo, el récord son 133 y Macarty ya dijo que él está dispuesto a romper ese récord. Evidentemente esto sería un ejercicio de desgaste absolutamente innecesario. Entonces lo más sensato sería pasar a negociaciones internas que desbloqueen esto. Yo creo que este es el momento inclusive en el que los demócratas pueden acercarse a la ala más moderada de los republicanos y hacerles ver el despropósito de lo que está sucediendo. Y de alguna manera esto también podría terminar fortaleciendo a figuras que demostrarían que su moderación es el camino más adecuado para el futuro del partido republicano. Estoy pensando en Ron DeSantis que de alguna manera terminó siendo el gran ganador de las elecciones de medio término pero quien hasta este momento ha tenido un silencio ha mantenido distancias con lo que está pasando. También sería muy interesante hacer el seguimiento de lo que va a hacer DeSantis en este contexto. Sobre todo es muy importante lo que viene pasando. Pues es el speaker y también en la línea de sucesión si tenemos en cuenta el presidente el vicepresidente el presidente de la Cámara de Representantes un articulador político muy importante en los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si siguen las rondas y realmente rompe el récord, McCarty. Vamos a estar nosotros contando. Tal vez esos 20 votos van a permanecer ahí duros, duros. No quieren moverse. Vamos a ver qué pasa, pues. Sí, nos va a tocar esperar. Nos va a tocar esperar pero no se ve que esta semana al menos no creo que tengamos una resolución al respecto. Muchas gracias, Daniel Crespo, analista internacional y profesor de las universidades San Francisco de Quito y SEC. Muchas gracias por este contacto. A ustedes.